Hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo y queremos continuar en cuanto sea posible pero no con el deseo de recibir más conocimiento y así pero queremos recibir la palabra de Dios para la edificación de nuestras vidas y que un gran deseo pueda crecer en nuestro ser un deseo del Espíritu Santo que no solo sea el conocimiento sino una experiencia de cada uno de los creyentes porque en la iglesia siempre decimos que necesitamos el Espíritu Santo porque hay una gran diferencia entre el creyente que está viviendo por lo natural y aquel creyente que vive en lo sobrenatural recuerden que vivir en lo natural es una tarea muy difícil porque el mundo hoy no es un mundo fácil especialmente para la iglesia porque la iglesia va a tener que enfrentar toda esta presión del pecado y la presión de la inmoralidad y la presión de las tinieblas todas las cosas que recibimos de los medios de comunicación no es fácil para los creyentes recibimos mucha información en nuestro día a día y esa información no siempre es la mejor muchas veces es muy oscura para nuestras vidas espirituales entonces esta información muchas veces es salpicada de pecado y mucha inmoralidad está ocurriendo en los medios de comunicación pero aun cuando no estamos recibiendo inmoralidad solamente cuando usted escucha las noticias el escenario es totalmente oscuro no se puede ver y si vamos a vivir de acuerdo a eso nos volveremos como ahora pero cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida empezamos a vivir en lo sobrenatural y entonces el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra de Dios y no le pondremos cuidado, atención a toda esa incredulidad que los medios de comunicación nos imparten pero viviremos por lo que dice la palabra de Dios así que toda incredulidad será rechazada y la fe de Dios va a empezar a gobernar nuestra vida entonces empezaremos a ver la gloria de Dios amen that is why it is necessary hallelujah, praise the Lord in this chapter we read here in the book of Acts we will see the Holy Ghost at work in the multiplication of the early church veremos al Espíritu Santo obrando en la multiplicación de la iglesia primitiva when the early church started it was not easy for them cuando la iglesia primitiva empezó no era fácil the atmosphere was not the best la atmósfera no el ambiente no era el mejor remember that just recently they had killed the Lord Jesus Christ recuerde que recientemente ellos habían destruido matado al Señor Jesús they crucified him ellos lo crucificaron so the Bible says that every single of the apostles and the disciples they were afraid así que la Biblia dice que todos los discípulos tenían miedo and they were even locked down inside the house así que se habían encerrado en sus casas you remember that it's written there recuerda eso eso está escrito allí because the Jewish people they were totally against the Lord Jesus Christ porque los judíos estaban totalmente en contra del Señor Jesucristo so when the early church was born así que cuando la iglesia primitiva nació they were not born in the best possible atmosphere no nacieron en la mejor y posible el mejor y posible ambiente but they were born in a conflictive atmosphere pero nacieron en una en un ambiente de conflicto but when you come to the word of God you find here pero cuando venimos a la palabra de Dios encontramos aquí it says then had the churches rest throughout all Judea dice entonces las iglesias tenían paz por toda Judea and Galilea and Samaria Galilea y Samaria so the Lord gave them rest así que el Señor les dio paz maybe there was not rest in the atmosphere there de pronto no había en ese ambiente paz pero había paz dentro de los creyentes porque cuando usted está seguro que Dios está trabajando de parte nuestra entonces usted tiene paz dentro de sí mismo no importa si la gente le ama o no pero Dios está obrando de su parte amén amén y una vez que los creyentes ven eso recuperan esa fuerza de nuevo porque recuerda usted el Salmo 91 porque recuerda usted el Salmo 91 porque recuerda usted porque recuerda usted el Salmo 91 dice que mil caerán a mi diestra y diez mil y no llegarán a mí porque Dios porque Dios mismo me está protegiendo todo eso es lo que el Espíritu de Dios hace en el corazón del creyente cuando el Espíritu Santo se mueve en nuestro ser Él nos dará la convicción y a través de esa convicción la iglesia había tenido paz en toda Judea y en toda Galilea y en toda Samaria y en toda Samaria y dice y eran edificados andando en el temor del Señor así que el Espíritu Santo le va a dar esa paz y a sentir que está siendo edificado y no solo nada it says walking in the fear of the Lord y no solo eso sino que dice andando en el temor del Señor el ambiente en el Espíritu Santo es totalmente diferente porque cuando el Espíritu Santo se mueve allí usted es consciente de que Él está allí que Dios está allí Su santa presencia cuando no está el Espíritu Santo vamos y venimos y no somos conscientes que está ahí pero cuando el Espíritu Santo se mueve en nuestro corazón o cuando el Espíritu Santo se mueve durante los servicios aquí en la iglesia entonces algo diferente empieza a suceder entonces usted empieza a sentir y a ver que usted debe ser santo porque Dios es santo porque se siente la presencia del Espíritu Santo Amén Amén eso es importante para la iglesia y después dice que eran multiplicados que eran edificados y multiplicados nada puede darnos la edificación y la multiplicación como el Espíritu Santo se puede proponerse metas en la iglesia y el estilo y la forma que quiere usted desarrollar el plan pero no va a obrar o no se va a realizar de la mejor manera sino el Espíritu Santo viene y hace la obra cuando el Espíritu Santo está allí la multiplicación será inmediata la multiplicación empieza en el corazón porque ¿cuál será la forma en que la iglesia va a ser multiplicada? La Biblia dice id por todo el mundo y predicad el Evangelio sin el Espíritu Santo mucha gente no quiere predicar pero cuando el Espíritu Santo se mueve en su ser entonces queremos predicar usted quiere predicar las mujeres quieren predicar los hombres quieren predicar los jóvenes quieren predicar los niños quieren predicar ellos tomarán unos tratados y van a ir a dar testimonio si no tienen ningún tratado irán con la Biblia si no tienen la Biblia en la mano entonces la tendrán en el corazón y hablarán la palabra de Dios a la gente porque el Espíritu Santo se está moviendo y esa multiplicación empieza en el corazón de la iglesia el Señor Jesucristo dijo eso y recibiréis poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta la última parte de la tierra así que eso significa que el Espíritu Santo le va a dar poder y el Espíritu Santo va a poner en su corazón el deseo de hablar de Jesús porque si la iglesia deja de hablar de Jesús empieza a decader pero si la iglesia está en el fuego del Espíritu Santo entonces la iglesia empezará a ser multiplicada y esa multiplicación empieza en el corazón va a recibir ese deseo en el corazón va a desear ganar almas para Cristo ¿desea usted alcanzar a alguien para el Señor? pero de verdad lo siente profundamente en su corazón en cuanto más recibamos y tengamos el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón ese deseo será mayor en el capítulo 10 de este mismo libro en el capítulo 10 de este mismo libro En este capítulo vamos a encontrar al Espíritu Santo dándole dirección a Pedro para que el Evangelio entre a los gentiles es la primera vez que ellos van a predicarles a los gentiles recuerden que la iglesia nació en medio de los judíos y somehow I just smile a little bit and I want to remind you that the church is not a Roman church the church wasn't born in Rome the church was born at Jerusalem la iglesia nació en Jerusalén some people they don't they don't love the Jews alguna gente no ama a los judíos but it is not my fault pero no es mi culpa the Lord Jesus was born a Jew el Señor Jesucristo nació judío and the apostles were burned to Jews y los apóstoles nacieron judíos and the church was burned Jews y la iglesia nació judía but the church and the gospel was not just for the Jews pero la iglesia y el evangelio no era solo para los judíos the Lord Jesus said go into all the world la Biblia dice o el Señor Jesús dijo id a todo el mundo because the Lord has mercy and love for everybody pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia de todo el mundo for Japanese for Chinese los Japoneses los Chinos for Indians los Indios for Europeans los Europeans los Africanos los Africanos for Americans los Americanos for South Americans para los Suramericanos for the Caribbean people del Caribe todo el mundo está en el plan de Dios Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna pero este es la primera vez que el Evangelio va a ser predicado a los Gentiles it is chapter 10 es el capítulo 10 maybe you have read that chapter de pronto usted ya ha leído este capítulo speaks about a Roman centurion called Cornelius habla de un centurion Romano llamado Cornelio and speaks about his household y habla de de su casa and speaks about Peter y habla de Pedro and speaks about the revelation that Peter received y habla de una visión de una revelación que tuvo Pedro so at the same time God gave a revelation to Cornelius y a la misma vez Dios le da una revelación una visión a Cornelio and he gives a vision or a revelation to Peter y le da también una visión a Pedro to Cornelius he says go and look for a man called Simon Peter a Cornelio le dijo vaya y busque a un hombre llamado Simón Pedro he will tell you what you have to do él te dirá que hacer and to Peter he said y a Pedro le dijo some people is coming looking for you alguna gente viene para buscarte go without asking anything ve sin preguntar nada no dudes de nada porque alguien te necesita así que es el mismo Dios trabajando de ambos lados trabajando en Pedro y obrando en Cornelio obrando operando en medio de los gentiles y en medio de los judíos y el Espíritu Santo estaba obrando en los gentiles y también en los judíos amen amén are you glad for that está usted contento por eso era el Espíritu Santo dándole a Pedro las direcciones específicas y le dijo a Pedro por favor nunca llame a nadie impuro porque Dios ha creado todo y Él ha creado cada ser humano so when Peter came to the house of Cornelius cuando Pedro vino a la casa de Cornelio all these people they were there waiting for the message and they were so glad when Peter came that they wanted to worship Peter but Peter said no 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 you don't kneel down before me I am a man like you I just came because the Holy Ghost told me go without asking anything so I am here what is your question and they told him I received a vision and in that vision the angel said go and look for Peter he will tell you all the things you need to hear about this message so we are here just tell us so Peter understood and started preaching and when you go on in the chapter the Bible says let me just read for you exactly the verse in verse 34 it says then Peter opened his mouth and said this verse 34 of a truth I perceive that God is not respecter of persons and he continued speaking the word and in verse 44 he the Bible says while Peter spoke these words the Holy Ghost fell on all them which heard the word so what we see here is the Holy Ghost ready to confirm the salvation of the Gentiles what the Holy Ghost is doing on a daily basis lo que el Espíritu Santo hace diariamente es confirmar que Jesucristo es el Señor recuerde que vino como un consolador vino para edificar para construir la iglesia para dar confirmación en la vida de todos eso es lo que el Espíritu Santo hace diariamente y impartir los dones que vienen de él y el Biblia dice cuando ellos escucharon esto el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje y dice en versículo 45 y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios esto no fue una simple confirmación si confirmo no no solamente fue así era impartiendo los dones del Espíritu Santo sobre ellos porque esta gente cuando estaban escuchando el mensaje creyeron y cuando ellos creyeron inmediatamente vino el Espíritu Santo sobre ellos con el pasar del tiempo desarrollamos diferentes estilos en esos días se parecía como si nadie pidiera a nadie venir frente al altar para orar por ellos porque vean cuando Felipe estaba predicando al eunuco porque usted no ve a Felipe preguntándole usted quiere aceptar al Señor Jesucristo como su salvador fue el eunuco que le dijo a Felipe aquí hay agua me gustaría ser bautizado porque yo creo entonces Felipe le contesta si usted cree bueno está muy bien entonces descendieron a las aguas y Felipe bautizó al eunuco pareciera que en esos comienzos no había los predicadores que invitaban a las almas a aceptar al Señor Jesucristo pero el Espíritu Santo se movía de una manera que las mismas almas esas mismas personas le pedían al predicador como podemos ser salvos aleluya el estilo puede ser diferente pero el resultado es el mismo ellos estaban aceptando a Jesucristo como su salvador ellos estaban aceptando que Jesucristo es el Señor y inmediatamente cuando ellos creyeron el Espíritu Santo cayó sobre ellos porque el Espíritu Santo estaba allí para dar confirmación de la salvación así que necesitamos el Espíritu Santo que se mueva en nosotros y que se mueva mientras predicamos cuando la iglesia está testificando del Señor Jesucristo aleluya amamos al Espíritu Santo ¿te gustó el Espíritu Santo? ¿te gustaría vivir esa vida sobrenatural? que tu vecino cuando te escuchan te preguntan ¿cómo puedo hacer para recibir lo que tienes? que cuando su vecino le escuche le diga ¿cómo puedo hacer para recibir eso que usted tiene? y algunas cosas extrañas van a pasar por ejemplo I remember that day while I was sitting by the seashore I was sitting there reading my Bible and suddenly somebody was really really early it was like six in the morning and suddenly I heard that voice somebody are you reading the Bible? y de repente escuché esa voz de alguien que me dijo ¿está leyendo la Biblia? and I turned and saw the man and said yes I'm reading the Bible and he started asking me questions about salvation and I explained to him and suddenly this man said how can I do to receive that same thing? y de repente me preguntó bueno y cómo puedo hacer para recibir esa misma cosa and I said well we must pray and he asked me can we kneel down here and pray? y me preguntó ¿podemos arrodillarnos aquí en la arena? I said yes no problem y le dije si no hay problema and so we knelt down by the seashore to pray and ask salvation entonces nos arrodillamos a la orilla del mar y pedimos salvación when everything is finished this man said listen I am so and so and that is the place of my office I am a doctor and I want you to come during the day time and share with me some more of the Bible entonces cuando acabamos de orar entonces me dijo mire allá allá es mi oficina y yo quiero que después de esto ustedes vayan a mi oficina y yo quiero orar porque yo soy un doctor this is strange a doctor kneeling down by the seashore un doctor arrodillándose en la orilla del mar open air al aire libre yes no problem si no hay problema once the Holy Ghost is there una vez que el Espíritu Santo está allí you never know what is going to happen nunca sabemos que va a pasar so that is why we say we need the Holy Ghost to move in the church es por eso que decimos necesitamos al Espíritu Santo que se mueva en la iglesia do you want the Holy Ghost moving in the church and do you want the Holy Ghost to move in your life and do you want to live in a different lifestyle in the supernatural you want to live in faith you want to see results in the Holy Ghost then ask the Holy Ghost in your life tonight ask the Holy Ghost in your life tell him Lord I need the Holy Ghost in me I need the Holy Ghost in the morning time necesito el Espíritu Santo en la mañana at noon time en la tarde in the evening time en la noche every day todo el día I need the Holy Ghost necesito el Espíritu Santo hallelujah hallelujah if the Lord give you a new day tomorrow si el Señor le da un nuevo día mañana when you get up early in the morning ask Lord remember I want the Holy Ghost in myself and I not only need it I love it y no solamente lo necesito yo lo amo I want it yo lo quiero this is my desire es mi deseo I long for the Holy Ghost yo estoy deseoso del Espíritu Santo the Lord says that if we are as human beings we are evil people and we give good gifts to our children how much more our Heavenly Father will give the Holy Ghost to the ones who ask for it amen amen so we can ask the Holy Ghost así que podemos pedir el Espíritu Santo hallelujah hallelujah now in chapter 11 ahora en el capítulo 11 this whole chapter is developing the story of the development of the church in the Gentiles places in the Gentile nations este capítulo habla de ese crecimiento de ese desarrollo de la iglesia en el y establecimiento de la iglesia en medio de los gentiles the Bible the Bible says right here in the in the verse 19 en el versículo 19 del capítulo 11 now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenix and Cyprus and Antioch preaching the word to none but to the Jews only ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos and some of them were men of Cyprus and Cyrene which when they were come to Antioch speak the word unto the Grecians preaching the Lord Jesus pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús and verse 21 is really wonderful it says and the hand of the Lord was with them and a great number believed and turned into the Lord the meaning of this verse and the hand of the Lord was upon them it's speaking about the Holy Ghost it means the anointing of God was upon these people the anointing of the Holy Ghost was coming mightily upon them so when they started preaching the word of God to the Greeks the Holy Ghost came mightily and great number believed and they turned into the Lord so I think that this chapter is what we need to continually experience in the life of church today because today we are living in the end times and what we do must do it now because maybe tomorrow will never come maybe next year we never come who knows never know who knows who knows who knows because it is like if you hear in the air the sound of the trumpet not sounding yet but it is like if we are listening to it because so many signs and so many prophecies accomplish and then the only thing we are waiting for is the trumpet to sound and when the trumpet sounds the church will flee away y cuando la trompeta suene la iglesia saldrá hacia arriba you sing a song that I love it cantamos un cántico que me me gusta mucho it is we'll fly away I'll fly away oh glory I'll fly away y es volaremos si volaremos oh gloria this is real es real and nobody knows when it is going to happen but it is going to happen soon that's why the church must do what we have to do must do it now because if tomorrow never comes at least today we can reach somebody for Jesus somebody will be delivered from sin delivered from condemnation and receive eternal life forgiveness of sin the sinner shall be changed they will receive new life in Jesus and they will receive the right to be with the Lord forever because that is your right and the Lord says go and tell somebody else about that the importance of this study is the Holy Ghost in the life of the church because it is the only way that we can see the Lord doing his work exactly during this time that's why the prophecy of the prophet Joel is still there still valid it says in the latter days says the Lord I will pour down my spirit upon all flesh upon your children upon your youth upon your elders upon the free people and upon the servants I will pour down my Holy Spirit it is the will of God it is not what the pastor or the preacher is trying to tell us because maybe you are wondering why this pastor is telling us about the Holy Ghost for almost three months now and he looks like he's never going to stop about it we must speak a lot about the Holy Ghost and about the need of the Holy Ghost in ourselves so much that we may feel it and that we may come to the Lord and you know if we don't ask it it's going to be hard because we will be just thinking about some other things and I will continue empty but when we long for the Holy Ghost and we start praying about it I know I tell you that we will receive the Holy Ghost when I was the member of that local church at that time I just remember the experience and it is always there in my mind I was a young boy at the time I was a young boy I was a teenager and all the youth in the church we were Christians but we were missing the experience and all the in the church and even many adult people there they were good people of God but I remember that day when the Lord decided to pour down his Holy Ghost the day the Holy Ghost descended upon that local church in that city it was not only that day it was something special that came upon the church so people were baptized in the Holy Ghost today and tomorrow and the day after tomorrow every day people were baptized with the Holy Ghost and I remember this day we were coming I was preaching in another church and we were coming with a small group of our youth we were together and we were just commenting about the service how good it was and we were about to cross a highway it was it was it was highway so waiting there and suddenly while we were waiting for the cars to stop the youth we were speaking about it and some people that were not baptized with the Holy Ghost started speaking in new tongues and the ones who were not baptized they received the Holy Ghost and they forgot we were by the highway and so the car stopped but not for us to cross but they stopped for minutes there just watching these people there youth speaking in new tongues and under the anointing of the Holy Ghost it was like 10 PM and when we reached church after some minutes nobody could go to sleep everybody entered the hall of prayer I don't remember what time we finished praying but some more people that saw us on the way under the anointing and while we were coming to the church some other believers came after us and some people started coming out of the houses and when we entered there there was another service again more service I think the Holy Ghost is the desire of God according to his word and we should never stop wishing the Holy Ghost but we must long for it deeply tonight I want to pray together with you again in this night I want to pray with you again to pray